Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. La Policía Nacional de Verón apresó a 22 personas, entre ellas 10 mujeres y 12 hombres. Los mismos fueron encontrados dentro de unos terrenos que se da como invadidos. El trabajo estuvo a cargo del Coronel Martes Reyes, encargado de la dotación policial de Verón, Punta Cana. Los detenidos fueron enviados a la Fiscalía de Verón para ser procesados. Mira, nosotros estamos luchando ahí por algo que creemos que es justo. Sabemos que la tierra no es de nosotros, pero tampoco las autoridades no nos han presentado a un dueño. En cuanto llegue el dueño de la tierra, nosotros estamos dispuestos a salir. Ahí no hay que tirar un tiro a nadie. Manténgase bien informado, esto es Centro de Noticias del Este. Yo soy Juan Bautista Guerrero. Centro de Noticias del Este. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!